Hola Mabrodians, soy Mike, guiador de la nueva MMGlobal.io. Quise hacer esta presentación sobre todo para los ex participantes y ex guiadores que todavía no la han probado y no están registrados en esta nueva y mejorada MMGlobal. ¿Por qué están todavía incrédulos y reacios? ¿Por qué piensan que es lo mismo de siempre, con las mismas antiguas normas y políticas de siempre? Y no lo es. Vamos a ver por qué no lo es. La intención de este video no es convencerte de nada, simplemente es mostrarte el por qué esta MMG es diferente al antiguo MM. Y tú mismo saques tus propias decisiones. Comencemos. Mejoras y diferencias de esta MMGlobal.io y la antigua MM. ¿Por qué confiamos en esta nueva MMGlobal.io y que la hace más sostenible en el tiempo? Como vemos ahí, cuando unas personas en un bote quieren ir de un punto A a un punto B, a su destino final, ¿qué deben hacer? Deben remar con el lado izquierdo y deben remar con el brazo derecho. De tal manera que se dirijan a su norte. ¿Qué pasaría si las personas solamente reman con el brazo izquierdo? Pues el bote se iría hacia la izquierda. Y asimismo, si remaran con el lado derecho, con el brazo derecho, pues ese bote se iría hacia la derecha y nunca llegarían a su punto B, a su destino final, a su norte. Eso es lo que necesita un bote para llegar de un punto A a un punto B. Que todos esas personas remen con los dos brazos y el bote llegará a su norte establecido. Vamos a ver por qué ese ejemplo es bien parecido a lo que debe suceder en una plataforma tipo MM. Veamos los fundamentos de esa sostenibilidad. Dijimos que eran seis puntos. El primer punto es una sola plataforma a nivel mundial tenemos ahora. De esta manera se evita y se reducen las posibilidades de los famosos y traumáticos reinicios de la plataforma porque nos ayudamos entre todos mundialmente. Un pánico, un chisme en un país no afectaría tanto en otros países del mundo. Tenemos ahora 195 países para llevar la ideología y filosofía del fundador Sergio Mavrovi. Ahora no hay limitaciones. Podemos registrar personas en Colombia, en Argentina, en Perú, cualquier país de Sudamérica, cualquier país de Centroamérica, cualquier país de Europa, Oceanía, África y Asia. Ahora, como dijimos, no hay límites ni fronteras. Todos nos ayudamos directamente y mundialmente. Por esta razón, las asignaciones de solicitudes de retiro están siendo inmediatas. Segundo punto, no existen retiros parciales. ¿Qué significa eso? Que existen retiros totales. Esto le da mayor sostenibilidad al sistema. Veamos por qué. Un ejemplo, si un participante brinda ayuda por un Mavro Bitcoin, a los 30 días tendría acumulado 1.20 Mavros BTC, o sea, el 120%. Y si ya desea retirar, pues debe retirar todo, o sea, la donación inicial, un Bitcoin en este caso, más los Mavros generados. En este caso, 0.20. No puede retirar solo lo generado, ni solo la donación inicial, ni 0.50, ni 0.8. Debe retirar, en este caso, el 120%. El 100% que viene hacia su donación inicial, más, en este caso, el 20% generado. De tal manera, que si este participante desea seguir participando en el sistema, debe brindar nuevamente, con la cantidad que deseen Bitcoins. O simplemente, ya no participar del todo. Todo sigue siendo voluntario en MM. ¿Qué pasaba en el anterior MM? Pues, muchos retirábamos solamente lo generado, o la donación inicial, o teníamos retiros parciales. Y muchos, también no, una vez que retiraban, dejaban Mavros, ahí en el sistema antiguo de MM. ¿Para qué? Para que le siga generando. Pero no hacían el primer proceso que es necesario para tener una plataforma sana. ¿Cuál es? El de brindar ayuda. Recuerden el bote. Aquí no. Esta regla de no retiros parciales, prácticamente nos obliga, entre comillas, a que hagamos el primer proceso de brindar ayuda. ¿Es obligatorio? No. ¿Es voluntario? Sí. Si queremos seguir generando. Si no, no hay problema. Nos retiramos con lo generado, pero ya no tenemos Mavros generando para el siguiente mes. Por lo tanto, ahora en esta MM, todos los que queremos seguir participando, pues, tenemos que brindar ayuda nuevamente. Así como vimos en el ejemplo del botecito, que todas las personas que están ahí reman con el lado izquierdo y reman el lado derecho. De tal manera, como dijimos, se van a dirigir del punto A al punto B, a su norte. Y, haciendo una analogía con la plataforma MM, pues, es lo mismo. Con el lado izquierdo brindamos ayuda, con el lado derecho obtenemos ayuda o retiramos nuestro dinero. Y eso le da un balanceo, una sostenibilidad a la plataforma. Ahí están los botones. Le hemos puesto del mismo color, brindar ayuda, obtener ayuda. Brindar ayuda, ¿qué significa? En el léxico de MM, significa comprar Mavros. Que es el sistema, Mavros es la unidad de medida dentro del sistema MM. Y obtener ayuda, o retirar dinero, o vender nuestro Mavros. Cuando retiramos dinero, estamos vendiendo nuestro Mavros que pusimos como donación inicial y más lo generado. Tercer punto. Tercer fundamento. Los Mavros en esta nueva MMGlobal.io no crecen más de 30 días. Esta es otra norma muy importante que también le da más sostenibilidad a la plataforma para que esta administración realmente pensó su gran problema eran los traumáticos reinicios que afectaban a todo el mundo, a ellos y a nosotros como participantes. Veamos por qué este fundamento es tan importante. Que los Mavros no crecen más de 30 días. Por consiguiente, ¿qué harán todos los participantes? Pues lógicamente retiraremos todos. Según la norma 2. ¿Qué dice la norma 2? Acuérdense que no hay retiros parciales. Entonces vamos a retirar, no parcialmente, sino todo lo que está en ese Mavro. Toda esa cantidad. Y si ya no queremos participar, pues no hay problema. Aquí acaba nuestra participación en MMG. Y te retiras con tu donación inicial y todo lo generado. Nadie te obliga a brindar nuevamente. Es opcional. Y si queremos seguir generando bitcoins mes tras mes, pues ahí sí debemos volver a brindar la cantidad que consideremos pertinente y de acuerdo a nuestro nivel de riesgo. ¿Qué pasaba en la anterior MM? Pues en la anterior MM la gente retiraba y ya no brindaba ayuda. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la norma, el fundamento 2, con esta norma 3, están ligados uno a otro. Trabajan juntos. Entonces, ¿qué pasaba en la anterior MM? La gente retiraba, dejaba, perdón, retiraba parcialmente y dejaba algunos Mavros que le siga generando. Pero eso conllevaba a que ese participante ya no haga el otro proceso, el cual era de brindar ayuda. Entonces, siempre necesitamos de nuevos participantes mes tras mes. Aquí no. Aquí, si queremos seguir generando bitcoins, podemos retirar, pero también debemos brindar ayuda. Porque si no, ya no generamos. Como te puedes dar cuenta, la plataforma ahora nos exhorta a realizar los dos procesos básicos y necesarios, brindar y retirar, para tener una plataforma más funcional, sana y más eficiente. Y no solo estar retirando y retirando solo lo generado, o solo la donación inicial, sin brindar ayuda, como ya explicamos que sucedía mucho antes. Cuarto punto. Los bonos no crecen en esta MM global. Esta norma le da también más sostenibilidad a la plataforma. Ayudan al remo de la derecha a obtener ayuda a los retiros, o sea, vender nuestros Mavros. Hay tres tipos de bonos. Los bonos se generan apenas el otro participante confirma la ayuda brindada. Ya no es como el anterior, que nuestros bonos de referido de guiadores aparecían en nuestra sección Mavros apenas nosotros hagamos la solicitud de brindar ayuda. Aquí no. Aquí se genera, y lo cobramos, los bonos de referidos y de guiadores, cuando esa ayuda es confirmada por el otro participante. Dice, deben ser retirados de la plataforma porque no crecerán ningún porcentaje dentro de la plataforma. Los tres tipos de bonos que existen son los bonos de referido, se retira apenas confirmado, es opcional, pero para qué vamos a dejarlo ahí, si no crecen, pues hay que retirarlo. Y ahora, ya no es del 10%, sino del 5% de la donación de nuestros referidos directos. También tenemos el bono de guiador, eso no ha variado, 5, 3%, 1%, etc. Eso lo pueden ver en la misma página web. También se retira apenas sean confirmados porque no tiene objeto que estén, permanezcan en la plataforma. Y el tercer bono son los tres únicos bonos que existen por ahora, es el bono de video, testimonio, retiro, que queda congelado en la sesión Mavros por 30 días, un mes. Quinto punto, máximo PH, máximo provide help, máximo brindar ayuda, un Bitcoin por mes calendario. El objetivo de M&M no es volverse millonario, sino ayudarnos directamente entre nosotros, sin intermediarios. ¿Por qué? Porque si usted, por ejemplo, brinda un Bitcoin el 28 de octubre, en 30 días, retirará 1.5 Bitcoin, suponiendo un crecimiento de 50%. En este caso, sería 150%. generado en 30 días. Pero, ya no podrá brindar más ayuda en este mes de octubre, porque ya llegó al máximo provide help permitido de brindar ayuda, pero sí podrá brindar más ayuda hasta el mismo máximo, nuevamente, de un Bitcoin más en noviembre, a partir del primero de noviembre, porque ya es otro mes calendario. Y esto también nos da la conclusión de que lo máximo que una persona puede perder, un participante puede perder, en M&M ahora es un Bitcoin, sin contar los bonos, lógicamente. es un Bitcoin, Gracias.